Si solo vemos el dato del crecimiento de la economía del año pasado de 3.1%, podemos decir que es buen dato. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. El dato que se dio a conocer el Inegi esta mañana, 3.1% creció la economía mexicana en 2023. ¿Buen número? A ver, si lo ves aislado. Si lo ves con el último trimestre del año, la economía perdió muchísima velocidad en el último trimestre del año. De hecho, las actividades agrícolas que habían sido el motor de la economía se mantuvieron estancadas. Pero al final fue 3.1 anual. 3.1 anual. Vamos a hacerlo. ¿Qué te parece si comparamos el promedio anual de esta administración? A ver. La economía ha crecido al 0.9%. Promedio en cinco años. Promedio en cinco años, menos de un punto. Es decir, si creciera 3% en este 2024, el sexenio terminaría con un crecimiento de 1.1. Con un promedio anual como del 1.1, 1.2%. Si es que vuelve a crecer al 3. Sería el menor crecimiento desde el sexenio de Miguel de la Madrid en promedio anual. Durante todo el periodo neoliberal, la economía creció al 2.4%. Sé que hay alguien que va a decir, o habría muchos que van a decir, bueno, pero hubo una pandemia. También en todas las épocas y en la historia de este país ha habido problemas económicos graves. Calderón enfrentó una pandemia y una recesión mundial. La crisis del 2008. La crisis del 2008. Ernesto Cedillo, el error de diciembre. Las Torres Gemelas. Todo el mundo tendría pretexto. Pero vamos a quitarle... Menos Peña Nieto. Menos Peña Nieto. Venga, venga. Vamos a quitarle... ¿Qué te parece si le quitamos los dos años de pandemia? No, no, ¿por qué le vas a quitar los dos años de pandemia? Para darle chance a los chairos. Para los... Órale. El 20 y el 21. Vamos a quitárselos. No, hombre. El crecimiento promedio de la economía sería del 2.3%. Es decir, igual al promedio que se tenía en los neoliberales. Sí, sí, sí. No tienes... Si a Calderón le quitas dos años y a Cedillo le quitas dos años... Dije, vamos a darle chance. No, no. Y también si mi abuelita tuviera ruedas sería polvorodante. Sí. Pero nada más es por comparación. Lo cierto es que la economía está creciendo al 0.9%, que todavía es más chica en su capacidad de producción... Creció poco. Pero llegaron inversiones extranjeras, aumentaron las exportaciones... A pesar de todo eso... Mejoró el empleo, subió el salario... A pesar de todo eso, la economía está apenas llegando a los 1.200 dólares por habitante. El nivel que tenía a principios del 2000, con todo y el tipo de cambio. Hace un cuarto de siglo. Lo que queda aquí es decir que si Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez o quien sea presidenta de la República... Según una de ellas dos. ...tiene que hacer algo para romper esto que parece una maldición de la economía mexicana, que no puede llegar ni al 2,5% de crecimiento anual, que es poco, muy poquito. Remátala, David. El padre del Área Superior platicó con Jorge Nuño, el secretario de Comunicaciones y Transportes, quien le dijo que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos todavía no les ha dicho nada, pero que no tengamos duda que ellos van a ayudar a Delta y Aeroméxico para que puedan seguir manteniendo su alianza. Ojalá.